Baby Pa' que me estas llamando Dime si es verdad que te traje loca Y ahora que te importa Aún no lo creo en tan poco tiempo Y a veces otra boca De malas Dime cual fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y el me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas Aunque sea mentira No puedo negarte Los celos me están matando Y dile en su cara Que han por mis suspiras Me corte el alma No volveré a verte Y dime que me amas Aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara Que han por mis suspiras Si te engañan no me olvidarán Está claro que tú Mereces a alguien mejor No sé en qué vaya Que no hay otro como yo Oye ma, dame otra oportunidad Saber no soy así Solo tú me haces rogar Mirándome al espejo Y peleando con mi ego Si entre más me alejo Más te pienso Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas Aunque sea mentira No puedo negarte Los celos me están matando Y dile en su cara Que han por mis suspiras Me corte el alma No volveré a verte Y dime que me amas Aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara Que han por mis suspiras Si te engañas no me olvidarás Y si te da la gana de volver a verme Estaré disponible para contestarte Yo sé que por tu parte no sientes rencores Y si mañana vuelvas pa' que te enamores Cuando tomábamos la silla Más filmábamos y veíamos Éramos dos locos Sin saber pa' dónde íbamos Pero son cosas del destino Al pasar el tiempo tú cogiste tu camino Así que está claro que tú Eres ese alguien mejor No sé que falle Pero uno y otro como yo Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas Aunque sea mentira No puedo negarte Los celos me están matando Y dile en su cara Que han por mis suspiras Me fuerte el alma No volveré a verte Y dime que me amas Aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara Que han por mis suspiras Por mis suspiras Que no, que no, que no Yo, baby Y te hablo claro Desde el bunker Atlantic Music Es el pretty boy Pretty boy, baby Y DJ Channel Genia Los Red Boys Atlantic Music Dímelo, Mickey Es esa Y yo soy Maluma, baby Sabes que Él no te hace el amor No te trata bien Y que yo fui el primero en tu vida Los tiempos Bill Teot kys Запquez Sin Tempera